Después de cinco meses de suspensión, el Ministerio de Salud dio vía libre al piloto que permitiría la venta y consumo de licor en bares y restaurantes. Varios debates de control político en la Cámara en los que se discutió el impacto económico de la crisis para este sector y las medidas de reapertura segura rindieron frutos con el anuncio hecho por el gobierno. Las cifras dan cuenta de la magnitud económica de la crisis en bares y discotecas. Más de 12.000 cierres en el país que dejan 225.000 empleos afectados con despidos, sin renovación de contratos o con licencias no remuneradas. A su vez, la industria gastronómica antes generaba ingresos por 247.000 millones de pesos al mes, ahora tan solo llega a los 47.000 millones. Desde que se decretó el cierre de los establecimientos el 14 de marzo, el 80,5 de los empresarios no ha podido llegar a acuerdos privados con los propietarios de los locales. Y en cuanto a los restaurantes, puntualmente hay 500.000 empleos directos y más de un millón de empleos indirectos. Pero sobre todo con una connotación muy importante, en el sector gastronómico el 60% de los empleados son mujeres. En esa reactivación económica nosotros tenemos que aprovechar la coyuntura actual para que también podamos pensar en solucionar los problemas estructurales que veníamos afrontando como país. Dada la insistencia de los gremios y el legislativo, el Ministerio de Salud aprobó el consumo de licor en los establecimientos. Se reforzarán los protocolos de bioseguridad, no se podrá compartir bebidas ni comidas y se prohíbe el baile al interior del establecimiento. Definitivamente no es posible reactivar si seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo restricciones como la ley seca, toques de queda, pico y cédulas. Con el visto bueno del gobierno nacional, los bares, discotecas y restaurantes esperan en un mediano plazo recuperarse de las pérdidas ocasionadas por más de cinco meses de cuarentena.